no steve en el mundo de este medio millón de pesas una pistola cuáles mil millones de pesas las pistolas que están en la residencia la cedera Santo Domingo yo le entregué eso y no había coado 200 pesos en efectivo que andaba para allá mejor como así o sea andaba y el dinero entonces no había dinero 200 pesos y eso fue lo que tu cojiste? yo estaba para allá y cociendo algo para allá ahora están diciendo que de unos 500 mil pesos ah usted sabe que por el de más siempre usted sabe como son las género si va a caer ese guaito si va a caer ese guaito si va a caer ese guaito o sea que tú entraste a esa casa si, 200 pesos efectivo la pistola y la prende y entregue eso ok si, si le vamos a ver si puede venir aquí si es guaito y precio como está ganando aquí ok si no es malo pues y por que tu te fuiste con ese rapidito? me fui para allá usted sabe pero la tía es miña porque imagínese ven ok 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 no 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 no